Los frescos de la Iglesia San Nicolás de Bari y San Pedro Mártir de Valencia lucen ya con todo su esplendor. Han sido 28 meses de intenso trabajo para el equipo del Instituto de Restauración del Patrimonio de la Universitat Politécnica de València. Se han restaurado un total de 1.904 metros cuadrados, superficie mayor que la llevada a cabo en la Capilla Sixtina. No se puede comparar, porque Miguel Ángel es incomparable, pero a nivel técnico, a nivel de metros cuadrados, a nivel de reto, de devolver una iglesia negra absolutamente a esta luz que estamos viendo, eso sí que considero que es un hecho único. En las labores de recuperación de los frescos, los investigadores han empleado novedosas tecnologías, entre ellas el uso de bacterias educadas en laboratorio para limpiar las obras de arte, rayos láser para la recuperación de zonas más resistentes a la limpieza, ultravioletas e infrarrojos que han permitido comprobar si existían repintes o no. Todo ello ha permitido descubrir el original de Dionís Vidal, unas pinturas de enorme calidad técnica y belleza cromática. El resultado se ve con este brillo, con esta luz, que merecidamente, gracias a la paleta de Dionís Vidal, que es el maestro. Al final, nosotros lo único que hacemos es devolver otra vez ese original a la luz. Además, ha salido a la luz un secreto que hasta ahora permanecía oculto en el Templo Valenciano. Algo que nadie ha visto nunca, nadie que viva, porque había un muro cubierto de cal. Y el hecho de haberlo destapado y que se pueda ver ahora con toda su esplendor, eso es algo para nosotros importantísimo. El proyecto global ha sido coordinado por el arquitecto Carlos Campos, responsable de la intervención arquitectónica, con la que se ha querido dotar de condiciones de estanqueidad al agua y control térmico que permitan la idónea conservación del interior del edificio. Por otra parte, se han restaurado todos los daños estructurales que presentaba la bóveda. Hemos querido que en la restauración, además de curar las heridas que tenía el edificio, tanto del tiempo como de los hombres, mostrar en algunos puntos una cierta transparencia que nos permita ver esos severos sillares de piedra de los contrafuertes, anillos de antiguos óculos utilizados ahora como linternas de algunas capillas. En la intervención arquitectónica y pictórico ornamental realizada en la Iglesia de San Nicolás de Bari y San Pedro Mártir de Valencia, llevada a cabo por la Universitat Politècnica de Valencia y el Arzobispado de la ciudad, ha colaborado la Fundación Hortensia Herrero, que ha financiado la ejecución en su totalidad. Además, para esta intervención se ha contado con el asesoramiento de Gianluigi Colalucci, restaurador de los frescos de Miguel Ángel de la Capilla Sistina y doctor honoris causa por la UPV.